Uriel Valencia. Uy, ahí está. Karen de la Cruz. Otra vez de negro y otra vez igual de hermosa. La nena que le lleva papeles a don Héctor. Carlos González también quiere lucirse con una canción y su guitarra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué es lo que más les molesta? Làmini es lo que es lo que más les molesta? Porque hay quienes lo saying. Lo que están guardando como quien la guarda una fruta podrida, la tienen ahí, en su corazón o en su cabecita. Se llena de moscos. Gracias. Gracias. money, Es la complicación. Lam канал,é Lam Sternitko. Y te de mi manera de acercan la que la energía a la tierra ¿Leo? Y tu desea la gracia, de satisfacción, de gusto toán y perfume el mantequera. Fíjate que yo tuve una amiga que llegabas a su casa y en su recámara tenía... El clóset era más grande que todo de esa recámara, ¿no? Incluso después puso así como en las tiendas que ponen los tubos así con todo y llantitas. Y ahí ponía más, pero todos los trajes que compraba estaban empacados. Empacados. Yo le decía, bueno, ¿y para qué quieres tanta ropa, no? Muy bonita, sí, sí. Digo, ¿cuántos zapatos crees que vas a usar en tu vida, no? Yo creo que ni todos los que tenía, ¿no? Y un día me dijo, ¿sabes qué, Mariana? Vamos a sacar, me vas a ayudar tú. Y entonces en una caja le empecé a ayudar yo a separar los trajes y los llevamos a una iglesia. Y los donamos. Y dice que desde ahí el hecho de saber que esos vestidos le iban a ser útiles a alguien, ella como que de esa manera se calmó. Pero sí era impresionante ver la cantidad de ropa nueva. Se vuelven compradores compulsivos o también se vuelven adictos a alguna cosa. Por ejemplo, también tengo una amiga que le gusta un café. Y aunque no tenga dinero para otra cosa, porque ese café es caro, se ahorra para irse a ese café y sentarse sola. Y con eso ella satisface su soledad. A veces no será el que nos hace falta poner más atención en servir a los demás, darles un poco de tiempo, más allá de estarnos ocupando en nosotros mismos. Yo me duele, me hace falta, me siento de tal, porque la mayoría de los casos que mencionan están girando alrededor de sí mismo, ¿no? Egoísmo. Sí, pero no ven hacia afuera. ¿De qué manera servir a alguien más? Pero yo digo que esas personas no se dan cuenta. No. No se dan cuenta de que están siendo egoístas. Y lo que quieren es de cierta forma satisfacer esa falta de cariño o de algo. ¿O son demasiado ególatras y quieren siempre llamar la atención? Siempre victimizándose, diciendo que les duele esto, que necesitan aquello, lo otro. No, no se dan cuenta. No pueden exteriorizar lo que les está pasando. Y buscan algo que les dé cierta satisfacción. Porque no son capaces de decir, oye, necesito esto. Pero no, no es que sean, no siempre es. No, 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 siempre es así, porque hasta que llega otra persona y los ubica y les dice, oye, ve todo lo que has comprado. Porque a veces piensan que es muy necesario comprarlo porque es para la casa, porque lo necesito. Y cuando ya se ubican y se dan cuenta es cuando dicen, todo eso yo lo compré en tanto tiempo. No se dan cuenta. Y sienten que la necesidad de más y más, que tienen que comprar más por el pretexto de… Les hace falta algo y no encuentran qué cosa es.